¡Gracias por ver el video! Esto será el 12, 13 y 14 de junio. Para más información, por favor visitar nuestra web www.upsh.edu.pe. Es el encuentro por la investigación Cayetano Heredia de PICAP más importante que tenemos en el país. Perfecto, doctor. Así es. Nos acompaña el doctor Tito Chilón. ¿Cómo está, doctor? Usted es médico neurólogo de la Universidad Peruana Cayetano. Agradezco su invitación y me permita, por favor, la invitación a todo el público a la actividad organizada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el cual es el encuentro por la investigación Cayetano Heredia de PICAP, que se realizará el 12, 13 y 14 de junio. Para más información, entrar a nuestra web www.upsh.edu.pe, donde se presentarán los resultados de importantes investigaciones hechas en el país. ¡Ah, caramba! ¡Qué bueno que sea la investigación médica científica! ¡Qué bueno! ¡Dosotros venga pues a contarnos qué investigaciones han hecho! ¡Claro! ¡Muy agradecido! Volveremos a su... ¡Claro que sí! Esto está muy interesante, ¿no? ¿Qué investigaciones médicas científicas se hacen en el Perú? Yo quiero saber. En un país en que la innovación... Yo quiero saber, por el día que venga el doctor, lo comprometemos o no. Es muy amable. Nosotros cada año en el Centro Pre, llegamos todas las carreras en la Universidad a hacer demostraciones, charlas. Y además, lo bueno, por ejemplo, en el caso Cayetano, es que siempre hay una gran cantidad de actividad cultural científica, ¿no? En el Centro... Justamente dentro de unos días, el 12, 13 y 14, los científicos top de la universidad van a presentar sus mejores proyectos de investigación. Sí, hay una feria, ¿no? Y va a ser justo ahí en Armendariz, donde funciona la PRE. ¿Armendariz Barranco? Armendariz Miraflores. Ah, Miraflores. En la cuadra 4, cerca al centro comercial que está en la bajada. Al Larcomar. Al Larcomar. Claro, ahí es. Cerca de la iglesia, donde yo me casé. Entonces, claro, tengo muy buenos recuerdos. Yo también me casé por ahí, ya. Entonces, ahí va a haber una feria, ¿no? No, una feria, una superconferencia de tres días seguidos. Entonces, lo bueno de Cayetano y muchos otros Mercedes que también son como nosotros, que les gusta investigar y promover, es que hay mucha difusión de lo que se hace. Y ahí uno va y dice, mira, ve, va a hablar hoy día un genetista. ¿No te parece abstracto un genetista? Si no lo vas a ver y va a hablar sobre, por ejemplo, tal enfermedad de origen genético. Lo vas, lo miras, observas, ¿no es cierto? Y miras. Con la ciencia, pues estamos hoy día con el doctor Carlos Amudio, director de investigación, ciencia y tecnología de la Universidad Prana Cayetano Heredia. Como sabemos, la Universidad Cayetano Heredia tiene una serie de investigaciones importantísimas y es la universidad que más publica en revistas indizadas. Prácticamente la mitad de las publicaciones peruanas se dan en la Universidad Cayetano Heredia. Y sobre eso, sobre estos trabajos, pues cada año se presenta el EPICA. Y el doctor Carlos Amudio, que es director de investigación, ciencia y tecnología de esta universidad, nos va a explicar un poco cuáles son los grandes temas de investigación que se realizan en la universidad y que seguramente se van a ver en este EPICA. Bueno, primero, ¿qué cosa es EPICA? EPICA es el encuentro por la investigación Cayetano Heredia. Es un encuentro, una jornada que tiene ya más de 10 años. Esta es la número 12. donde hemos, durante ese periodo de tiempo, hemos tratado de presentar los aportes que tienen las universidades de investigación en el país. Y poco a poco hemos ido incluyendo cada vez más todo este tema de investigaciones, innovaciones y de la relación con universidad y empresa para buscar investigaciones que aporten directamente a la problemática del país. Y nosotros hemos leído, seguramente tú también, el informe de Nature sobre la investigación y ahí señala que somos líderes en el mundo en tres universidades, en tres enfermedades, perdón, que es el SIDA, la TBC y malaria, creo, que se hacen muchas investigaciones sobre el tema con colaboración de instituciones extranjeras. Cuéntanos sobre ese tema. Sí, en realidad la producción de la universidad, la mayor cantidad o la que tiene, digamos, mayor número de publicaciones y mayor impacto en calidad y en publicaciones en revistas importantes es en todas las enfermedades infecciosas, tanto en salud pública, como en ciencias básicas, como en la parte clínica y dentro de ellas, claro, tuberculosis, VIH y malaria son las más importantes. Por ejemplo, en el EPICA de este año vamos a hablar de malaria, de los estudios que hemos estado haciendo y que ha estado haciendo el doctor Alejandro Llanos y su grupo sobre control de malaria y además hay una nueva medicación contra un nuevo esquema de tratamiento que ha sido una publicación que ha tenido el año pasado el doctor Llanos donde vamos a hablar de un nuevo medicamento que han estado trabajando y probando acá en Iquitos. En Iquitos. Ahora, también es importantísimo saber este diagnóstico temprano de la TBC. Claro. Porque tú sabes aquí, mucha gente, casi todos hemos pasado por estas famosas placas radiográficas que para trabajar, hasta para casarse, nos envían a hacer esa placa y sabemos que eso conlleva riesgos y ustedes han inventado, digamos, una técnica para hacer diagnóstico rápido de una manera diferente. Sí, claro. En realidad, lo que se va a presentar ahora en el EPICA sobre tuberculosis incluye el desarrollo del MOTS, que es esta técnica nueva que se ha hecho de cultivo bastante más rápido pero que ahora no solamente incluye, porque el MOTS, y no sé si todos sabrán o los radioescuchos les puedo explicar un poco, es un nuevo cultivo que lo que hace es acelera el resultado del tratamiento de lo que normalmente era cuatro a seis semanas a más o menos una semana o quince días. Y no solamente del resultado del cultivo, sino que también del resultado de las principales drogas para detectar si es MDR o si es multidrogo resistente. Ahora lo que se está haciendo con el MOTS es buscar otros antibióticos y buscar los antibióticos de segunda línea, los antibióticos que son más complejos, para detectar si es que hay algún otro grado de resistencia y si puede existir también lo que se llama XDR o extremadamente resistente. También nosotros estamos muy, muy interesados por el desarrollo que ustedes hacen en los productos naturales que tienen propiedades farmacológicas, si se cae la palabra, ¿no? Tienen, por ejemplo, la maca que está siendo desarrollada por Hugo González y Gustavo, perdón. Gustavo González. Y también tenemos el trabajo que es el doctor Weiberg, que ha dicho que el espacio es ahora, me parece, presidente de la Academia de Ciencias. No sabía si era presidente de la Academia de Ciencias, pero bien me decirlo tendría. Sí, vamos a hablar también de algunos productos naturales. Hemos trabajado mucho tiempo con maca y ahora muchos de los investigadores están orientándose en los productos naturales en cómo obtener o poder utilizar estos productos con el conocimiento tradicional, con el conocimiento popular y cómo convertirlo después de trabajos científicos a un conocimiento científico que pueda aportar en el desarrollo de la humanidad. Y ahí ustedes tienen mucha relación con las comunidades. He visto que hay expediciones, si cabe la palabra, para investigar cuáles son las propiedades comprobadas o más o menos sospechadas por las comunidades indígenas. Sí, es un trabajo difícil, sobre todo porque muchas comunidades no son muy violadoras. Sí, estos conocimientos tradicionales son bastante tradicionales y son bien cerrados. Pero se han hecho algunos estudios y también se van a presentar en épica. Y el gran problema que siempre he observado es que hay mucha dificultad en que esto se convierta, esa palabra que no es muy científica, en comercial. O sea, no hay ese éxito en las farmacias, en el mundo, porque entiendo que hay todo un estudio muy largo para que eso se convierta en un medicamento comercial. Es bien complicado. En realidad, el problema de hacer fitomedicamentos es que uno podría no tener necesariamente el compuesto activo del fitomedicamento. Entonces, la planta, si uno la cultiva al norte del país, por ejemplo, los cocineros hablan del ceviche, ¿no? El mejor ceviche se hace con el limón del norte. Si lo haces con un limón que es de otra parte, va a quedar rico, pero no va a quedar tan rico como el limón que me va a decir a mí que queremos hacer ceviche en París. Y sale horrible. Bueno, cuando está rico, mejor dicho. Bueno, el tema es ese, ¿no? Las propiedades de los fitomedicamentos dependen mucho del lugar, de la concentración de las propiedades que pueda tener la planta dependiendo de dónde se cultiva o cómo se cultiva. Entonces, eso le agrega mucha variabilidad que ahora a la ciencia nos gusta tener todo mucho más exacto y mucho más preciso, ¿no? Hasta que se pueda aislar el compuesto activo y sintetizarlo por otra parte o extraerlo y ahí en concentraciones adecuadas ponerlo en una tableta, los estudios demoran bastante y cuestan bastante, ¿no? Entonces, eso impide que se pueda desarrollar y poner en el mercado de las farmacias donde uno no pueda... También hay una gran actividad en la difusión del conocimiento sobre la transmisión del SIDA porque hay que tener sobre todo ese cuidado en el comportamiento de cada uno de nosotros y allí el Instituto Alexander von Humboldt supongo va a presentar los resultados de este... ¿Está creciendo o no está creciendo? ¿Sabremos después de la épica de emergencia? Bueno, sí, en realidad el Instituto von Humboldt va a presentar sobre VIH pero está ahorita abocado un poco a tratar de mantener a los pacientes que tienen VIH dentro del tratamiento. Ustedes saben que el Perú está haciendo un esfuerzo enorme para darle a los pacientes con VIH acceso a medicación antirretroviral y es un problema porque durante los años se ha visto que los pacientes no siempre son los más disciplinados en seguir el medicamento y eso es un problema que se ha visto en varias partes del mundo y como tal se están haciendo diversas estrategias para ver que los pacientes permanezcan en el tratamiento. Más bien, otros grupos como el Centro de Investigación del Dr. Carlos Cáceres va a hablar sobre prevención en grupos de riesgo Claro, él dirige un centro especializado que está en Miraflores, ¿no? Sí, sí. Y ahora, tenemos también este gran laboratorio que trajo, instaló Carlos Bustamante de las moléculas singulares y supongo que también van a estar en el Épica 2015. No, esta vez no los hemos incluido en el programa no los hemos incluido porque justo están ahorita en el periodo donde están publicando los resultados están concentrados y están postulando nuevos productos así que a nuevas investigaciones entonces están justo en la transición además que así le damos un poco no podemos presentar todos los años a los mismos grupos tenemos que ir dándole un poco de vuelta Además dice que también ha sido excluido Mirko Simic No, Mirko no ha sido excluido que es un gran ejemplo de la colaboración entre dos universidades importantes antes separadas por una gran avenida antes separadas, más bien ahora están unidas porque en los años 60 o los 70 la Cayetano iba pues por la Panamericana Norte y lo de la UNI por Tupac Amaro ahora con el Metropolitano los veo juntos allí ya conversando Mirko Simic fue un pionero porque atravesó la Tupac Amaro y está haciendo un gran trabajo e investigación, ¿no? Sí, y todo en colaboración con la Universidad de Ingeniería Mirko va a exponer sus soportes tecnológicos y también va a exponer los soportes a la investigación que tiene dentro de su grupo de investigación de tuberculosis Muy bien Carlos, le agradezco por esta entrevista que es breve, desafortunadamente pero dinos un poco la información para que la gente se entere qué páginas, dónde va a entrar, va a estar en vivo a hacer transmisión, el streaming y esas cosas que son modernas Sí, el EPICA se va a dar en nuestro campus de Miraflores en la avenida Armendariz este 12, 13 y 14 de junio o sea, este viernes, sábado y domingo y para las personas que no puedan ir o que estén interesadas en alguna en una charla puntual van a poder seguir por transmisión en vivo con el streaming desde la página web EPICA que es epica.pe epica.pe y ahí estará la transmisión en vivo de las exposiciones Muchas gracias hasta un próximo encuentro espero que me inviten a la EPICA para filmarnos ahí Por supuesto, usted siempre está invitado Gracias, gracias amigos ha sido el doctor Carlos Amudio de la Cayetana Heredia que está anunciando el EPICA 2015 un gran evento científico que debería ser ejemplo para todas las instituciones presentar sus trabajos anual a toda la comunidad Regresamos Muy buenas tardes esto es Sobre el Tapete soy Carolina Cifuentes hoy vamos a hablar con el doctor Tito Chilón él es neurólogo de la Universidad Cayetano Heredia vamos a hablar con él de cómo se solucionan los problemas del sueño En efecto doctor muchísimas gracias por todos los consejos ¿Qué quisiera agregar? Sí, por favor quisiera aprovechar de su gentileza para invitar a su teleaudiencia al encuentro por la investigación Cayetano Heredia EPICA donde los máximos exponentes de la investigación e innovación tecnológica exponen sus trabajos y se va a realizar del 13 a 14 de junio para más información a su teleaudiencia que entre a nuestra página web www.upch.edu.pe están invitados todos perfecto se invitaísimos muchísimas gracias doctor Bueno y en esta última parte del programa vamos a referirnos a la fiebre de la chikungunya que es más peligrosa que la del dengue y que puede ser transmitida por el mismo mosquito es el Aedes el Aedes el Aedes el Aedes estamos con el doctor Ciro Maguiña que es el vicerector de investigación de la universidad Cayetano Heredia una universidad de calidad superior de las que hay en el país sobre todo en temas de investigación la universidad Cayetano Heredia su rectora Fabiola León Velarde se han preocupado mucho de fomentar él y aquí el doctor Ciro Maguiña ha tenido la amabilidad de traernos el anuario de investigación 2014 con todos los premios premios publicaciones y trabajos de investigación que se han hecho uno de esos es el doctor Ciro Maguiña sobre la chikungunya y por eso lo hemos querido invitar gracias me permite aprovechando estos momentos minutos el día 12 13 y 14 tenemos el encuentro anual de investigadores en Miraflores donde se tocan todos en el colegio médico no es en nuestro local de Miraflores cerca del colegio médico y casualmente ese anuario refleja la trayectoria de un año de trabajo pero cada año tenemos pues 53 temas inclusive vamos a tocar el tema de empresa estado universidad cómo mejorar la investigación trabajando con la empresa seriamente con CONCITEC para dar lo que se llama la innovación y desarrollo si este país si los investidores no aportamos con la innovación y el desarrollo vamos a ir siendo pobres necesitamos más investidores más trabajos y por eso el objetivo de Cayetano como ejemplo es difundir la ciencia con valores y que el estado fomente absolutamente por eso que la nueva ley universitaria felizmente ya es obligatorio tener un proceso investigador es un aporte importante para la universidad en el Perú no investiga en general agradecer nuevamente a Radio Capital a Televisión Capital por esta información importante y en nombre de Cayetano de la universidad y el hospital donde trabajo invitarles al encuentro se llama EPICA el 12, 13, 14 en Miraflores donde vamos a tocar muchos temas de investigación tuberculosis en fin tema de tecnología de en fin temas diversos que están en la página web y esperamos la asistencia porque la investigación es de desarrollo es entrada libre para entra libre se inscriben ahí por la página web es abierta la investigación tiene que ser abierta muy bien yo me voy muy contento con el anuario de investigación 2014 de la Cayetano Heredia voy a revisar algunas de las investigaciones para que podamos conversar sobre ellas doctor Maguiña ha sido usted muy amable gracias Guido muchas gracias